¡Suscríbete al canal! Si hay miedo, no se calma, que no se encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tenhas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte.